que de aquí gente de youtube soy SHINee6 y bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión estamos aquí de nuevo en Silent Hill 4 The Room y pues bueno, nos quedamos en que después de mil pinches vueltas en la prisión acuática esa madre, que para mí es una pinche presidencia en circular, pero bueno este, regresamos aquí, se prendió, grabé y ahorita me doy cuenta que hay una pinche nota abajo de la puerta estoy grabando el video, exactamente después de grabar el otro, ¿por qué? porque quiero tener más contenido, aparte que ya había pasado media hora, así que dije 30 minutos, pues está bien dice, últimamente he tenido la sensación de que mi vida corre serio peligro en mi vida me ha pasado de todo, pero nunca he sentido este tipo de miedo puro animal como yo ahorita, que me caga, aparte que me amputa, pero bueno en caso de que me ocurra algo, he decidido escribir lo que he descubierto para quien quiera que viva ahora en el apartamento he estado investigando los asesinatos en serie que tuvieron lugar hace 7 años en los que 10 personas murieron en 10 días fueron asesinados de distintas formas, pero tenían en común que cada cadáver tenían grabados los siguientes números en orden de fallecimiento 0, 1, 12, 1, 0, 2, 12, 1, 0, 3, 12, 1, 0, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 el nombre de su asesinato también estaba grabado, se llamaba Walter Sullivan 4 de abril, diario rojo 4 de abril ok, vamos a asomar, vamos a ver que pedo ya ven chillin, loca están atacando las abejas, que pedo ahora están abtuciendo los aliens ya creo que ya vamos a salirnos de aquí la pinche madre esa no se que tiene que ver voy a poner la puerta me voy a asomar vamos a espiarlo un ratito bueno pues nos está aquí ok, no tengo nada más que hacer gasté mi gasté mi botequina lo puro pendejo lo iba a guardar pero bueno se te tenía que ocurrir entonces pendejo pero bueno ya, ya que estamos aquí desbloqueamos la puerta esta de aquí y y acá oh la verga tu también ah muérense ok ya lo aplastamos ya lo aplastamos Vamos a ver Vamos para arriba No mames Ah, no me digas que es Si, mira, si podía haber hecho eso Ah, por eso es acuática Ok, ya entendí el por qué es acuática No, no, no Ah, ok Ya me está despantando No, vamos a quitar esto Y pongo el tubería Ok Aplástalas Que no sé qué hagan Ah, ahorita se aplastó Ok, aquí no hay nada Me he meado en los pantalones Debo lavarlos para que nadie los note Oh, acabo de ver una sombra Creo que alguien me ha visto Verga ¿Qué es eso? ¿Alguien sí está? Ok, vamos a revisar Mames Estas mamás Qué pedo Esas madres son como cerebros, ¿no? A ver No sé qué chingadosas No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Ok No, aquí no hay nada en las paredes He estado observando por la mirilla de la sala de vigilancia todo el rato Y a veces está ahí No sé por qué veo una sombra o escucho sus pasos Sí Lo de ahorita, ¿no? Y la pinche sombra, mierdas No sé, pero está chido matarlos La botella está llena de pólvora ¿Ella? Nada más Es eso Está cerrado Está cerrado Y creo que regresamos De la ropa Sí, la ropita Ok Vamos a matar esa madresota Qué asco Cámara Pendejadas Muérense Órale Ok Entonces tenemos que subir Vamos para arriba No me gusta esa vista Pero bueno Cámara, mierdas Órale Un tiro 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 Putada Ah Está Cámara Que se levantan Cámara Que se levantan Ahí está Ahí viene otra Ahí viene otra Ah Chinga de su madre Como bolitas de béisbol Ok Aquí hay otra puerta ¿O no? ¿No es la misma? Y nada más No Aquí hay ropa colgando Mira otra vez Esa pinche sombra Qué pedo Ok Aquí hay Libros 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 No puedo leer ninguno Ok No mames ¿Qué era eso? No Ni merda Chinga tu madre Chinga tu madre Madre puta Lléguenle Lléguenle Muérase Muérase ya Ya se murió Ya se murió Güemes Me gasté Seis balas ¿Qué pasa aquí? Hay ropita Oye hay ropita ¿Cómo se me quedó viendo Esa madre Ay hijo de puta A la verga A la verga A ver Aquí no le voy a disparar Oh Ya se cayó Antes de que se levante Antes de que se levante ¿Ya? 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 No mames Esta pena Quiero ocultarme Pero no puedo Ahí no hay niña No mames We Ok No hay pedo No me agüita No sé si es el primer cuarto En el que entré Ah pinches mamadas Oh A la verga Lléguenle Eh Pa'ca Ah bueno Dale Es un diario Estoy en apuros Me puse delante De la sala de vigilancia Y grité con todas mis fuerzas Pero nadie salió Es un diario Ayer comimos estofado En la cafetería Oí que hay una cámara De muerte Detrás de la cocina Y que cogen carne Directamente de los muertos Y la cocina Eso me ha asustado mucho Ok Ahí está Aquí empezamos Aquí había Creo que El primero ya No Eran los libros Esta pendejada No sé Ah no Pero no es el El que estamos aplastando Aquí está El primer agujero En la celda Que tiene Agujero En el suelo Y una cama Manchada De sangre Ok Ok Aviento Por los Mujeros Es un escalero A subir Ajá Ah 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 Otra puerta La puerta No se abre Parece que está Cerrada Por dentro ¿Aquí qué? Ah Ok Aquí hay una maniobra ¿Ahora la girarás? Sí 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 Ahora a ver Qué pasa Ah ya 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 Termino de girar No Tiene Mario Bros Patrocinado Patrocinado por Mario Bronza Ok Luego Ya está cayendo el agua Ya está cayendo el agua No Así que Si Se abrió Vamos a bajar Esa mamada Vamos a volvernos a meter aquí Y vamos a meternos Ok, ya hay luz Ok, si era para eso Mientras esas mierdas no se levanten Todo está muy bien Ah, esa era la cama manchada con sangre Ok, no hay otra cosa ¿Entra el agujero? Pues sí No me queda de otra No sé cómo este güey se No sé Da sus madrazos Uy Joder, la verga Huevos Esa es la verga ¡Qué perro con eso! Cuchas mamadas Apri... avísenme No que salen de la pinche es nada A ver, aquí no sé ni siquiera a dónde pinches llegué Ok, regálame un agujerito, ¿no? Ajá, ajá Desde aquí Salí por... La puerta no se abre Pero es que está cerrada por dentro ¿Dónde estamos? Ok, ahí hay unas escaleras Estoy en B1 ¿Cómo son culeros? Son culeros Muy culeros Este lugar sigue deteriorándose Las puertas de varias celdas ya no se abren Por eso los chicos que hay dentro ya no pueden salir Pero cuanto menos sepan de eso, mejor No puedo abrir las puertas Pero desde esta habitación puedo ver cómo adelgaza día a día Adelgazan Sin comida y sin poder ducharse nunca Van convirtiéndose en pequeñas masas grisáceas malolientes Como ha sugerido un ingeniero Nos hemos deshecho de los cadáveres Evacuando un hueco junto a las celdas Como todos los pisos de este edificio giran de manera independiente Podemos deshacernos de los cuerpos sin que los otros se enteren Alineando cada celda con un cuerpo en ella colocado verticalmente P de jefe Supongo que se muere por ver la sala de interrogatorios Que hay detrás de la cocina Le comprendo pero se ha dado cuenta Hay tres habitaciones con camas ensangrentadas Una está en el primer piso Otra en el segundo Y otra en el tercero Si alineas esas tres habitaciones Bingo Pones el informe de la sala Ok Es todo Ah mira Ah mira desde aquí ven Esa mamada Mira a ver si los huevos se mueven Bailen Bueno no bailen Aquí está Una Ah entonces las que están ensangrentadas Son las que tenemos que alinear Para sí Clarito lo decía Aquí podemos ver Que es la que está al lado del escritorio Sí Uts Me espantó esa mamada Ja A esa como que le cayó un muerto ahí Se ensangrentó Ah chinga Esta es otra Ok Mira ahí está el tipo El tipo El tipo que se quiere escapar Y creo que esta es la última Esa tiene sangre Esta no Pero tiene la orca Orca o como se le llame Ok Es que esa tiene la sangre como tal En la cama Es la que está a un lado del escritorio Y está cerrada Ok Vamos a subir Y ahora fui Para vigilar bien a estos chicos Es importante iluminar bien las celdas Las luces del tercer piso Se compraron originalmente como reflectores Para evitar los apagones Se instalaron para que funcionasen Mediante un generador privado En el sótano hay un generador hidroeléctrico Para iluminar el primer y segundo piso Usar las rampas de caída y eliminación de cadáveres Al poder girar cada piso de este edificio Se puede eliminar cualquier celda emparejando los agujeros Repetir esto periódicamente es una eficaz manera de mantener el miedo y los modales entre los chicos De jefe Si gira la manivela que hay en medio de la habitación Puede hacer girar las celdas fácilmente No puede hacer girar el primer piso Así que alinea el segundo y tercer piso con la celda del primer piso Que tiene la cama ensangrentada Por cierto si usa la mirilla en esta habitación Es fácil asegurar De que se hace bien Pruébele por favor no olvide abrir la compuerta en el techo Muchas gracias jefe Ok Vamos a empezar a asomarnos Nada Pólvora Pues esa está en el piso La sangre en el piso La sangre en el piso La ropa tendida Aquí está La sangre en la cama Es la que estamos en Enfrente de Enfrente de la manivela Si no si es esa Si Si es la que está en frente de la manivela Vamos a subir Otra vez Dice Dícese que dice Que se me va a acabar la memoria El número secreto para pasar por la puerta Que hay detrás de la cocina Este mes es 0302 Gracias por su cooperación Vamos a empezar a ver Ay voy aquí no hay escritorio Entonces nos vamos a poner Desde Aquí La ropa La nota Ah no mames Ahí hay una nota Creo que no la leí Ah ni pedo Ok Mira esos pendejos Estamos queriendo Que me asome Pero creo que ahí Era donde estaba La munición En el piso No No hay nada Yo casi me muero Puto Ahí hay ropa Hay güey En ropa hay algo escrito Ah ni pedo Libros y algo escrito Este es el tercero No Si siento En el tercero En el piso Debe de ser esta Debe de ser esta huevo Lo que es Les dije Ah huevo Es la que está Cómo lo puedo decir A la izquierda Girar a la Derecha Ah Qué pido Se abrió Su celda La Esa madre Es esta Que ve que era esta No 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 Que ve que era La que estaba aquí Pero la moviera Derecha Entonces debe de ser Esta No Ok Ajá Ah pero Los tengo que alinear Con los de la primera Baja Baja Puta madre Ya no tengo memoria Cómo llegar Vamos a bajar Vamos a bajar Y era esta No Era la que estaba Al lado del Ajá Ok 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 Es esa Subiendo las escaleras Arriba A la derecha Como si se puede Antes de que se quede la memoria Subirte las escaleras Arriba A la derecha No 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 Entonces Dónde está No Aquí está O sea Una Dos Tres Voy a moverla Tres veces A la derecha Cámara Cámara Que se me cae el tiempo Vamos a moverla Otra vez A la derecha Entonces ¿Dónde quedó? ¿Qué debo quedar? ¿Quedó aquí? Ah no ¿Dónde? Puta 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 La voy a mover otra vez ¿Sí? ¿No? Quedó aquí Otras dos veces A la derecha Muévete A ver Debe estar aquí Sí Y esa es Sí Derecha Yo no sé Qué pedo Si de todos modos Me van a matar Y voy a tener Que regresar Ok Ahí está Subimos Y tenemos Que es La que estaba Al lado de Esta No Esta No Esta Corre No Atrás No Se acaba La memoria Se acaba No No Ya la acomodé Entonces Ok Falta moverla Una Falta moverla Una Derecha Corre 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 Asómate Debe de ser Esa Sí No Se me acabó La memoria En la cámara Ok Quedó Quedó ahí Pues nada Para no hacerlo más largo No se olviden de like Suscribirse Y comentar Y nos vemos En el próximo video Ya no está grabando la cámara Se está escuchando Nada más Mi voz Vale Nos vemos Y hasta la próxima Que lo voy a terminar Ahorita Chao Chau Chau Chau